Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro, este es el análisis técnico de las principales acciones de la bolsa de Nueva York para este día viernes 4 de noviembre de 2022. Comenzamos con la acción de Apple que finalizó el día jueves a 139 dólares con 9 centavos y una tendencia bajista de gráfico de 1 hora formando a la vez una figura, un triángulo bajista que puede tener consecuencias en esa dirección para el papel con soportes en 138.05 y 136 dólares. Aralza 142.45 y 144.15 con indicadores que presentan en todos los casos señales bajistas para este viernes con algún nivel de sobreventa que podría limitar de todas maneras su caída. En tanto, Amazon finalizó el día jueves a 89 dólares con 44 centavos y una tendencia bajista de gráfico de 1 hora con soportes en 88.40 y 85.15. Aralza 93.35 y 97.10 con indicadores que presentan en todos los casos señales bajistas pero también con algún nivel de sobreventa que podría limitar una caída más importante por lo cual este nivel de 88.50 podría en principio ser un soporte importante para las próximas horas. Google, en tanto, finalizó el día jueves a 83 dólares con 57 centavos y una tendencia bajista de gráfico de 1 hora con soportes en 82.35 y 80.65. Aralza 85.90, 87.90 y 89.20 le sigue los máximos del día miércoles en 91.15. Los indicadores con una marcada sobreventa ya extrema y con momento perdiendo velocidad parecen indicar una corrección al alza del papel durante la sesión de la fecha. Finalmente Tesla finalizó el día jueves a 215 dólares con 44 centavos una tendencia que se perfila a la baja en el gráfico de 1 hora con soportes en los mínimos de la víspera en 209.80, luego 203.80. Aralza 221 y 226.60 con indicadores que presentan señales bajistas y lejos ahora de la zona del sobreventa, lo cual parece indicar una nueva caída del papel a la zona de 209. El quiebre de 221 podría cambiar este sesgo y comenzar a apuntar a nuevos máximos para este viernes. Señales, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. 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 Gracias.